Raúl, ¿qué onda? ¿Qué me estás preparando aquí? Aquí nos estamos adelantando, mira. Mira nomás, una cuestión de piedra. Un poquito de piedra que... Ahora huelan los ostiones aquí, ¿no, Raúl? Son los hijos de los de la piedra. Son los hijos de la piedra. Que bonito. Dos, cuatro, ¿qué son? Dos, seis. Un seisito me voy a aventar ahora, Raúl. Un seisito, mira. Es chulada. Ahí no, para que le pude a la vez. A tu gusto con la salsita esa de la abuela. Y de todos limoncitos y vámonos reacen. Raúl, ¿cuánto cuestan los ostiones de piedra, Raúl? Bueno, ahorita tenemos estos que están a bajo precio, uno está a veinte pesos. Ah, órale, órale. Pero los otros, acá acá a los tonos es veinticinco. Veinticinco, ¿eh? O los que se come un amigo que conozco por ahí. Hijo, es que acá se ahoga. Aparte hay unos limones, porfa. Ah, sí, vamos. Aquí para acompañar a los ostiones de piedra. Mira. Buen cuchillo. Y en esta ocasión, la compañera Chula también. Mira, Chula. Chula, ¿no te animas a comerte uno de estos? No. No, no. Está cómodo, güey. Ok, gracias. Qué atención, qué barro. Y estos, pues son uno de mis favoritos, gente. Ya saben que yo soy fan 100% de crustáceos. ¿Estos son crustáceos, no? Crustáceos. Mira nomás, pero que es una pastinización que tal no sé cómo ni describirlo. Es molusco. ¿Es un molusco este? Ah, que ya es. De toda mi tensión está ahorita aquí puestelos. En estas postiones de piedra. ¿No te animas a comer unos seguros, chula? No, no. ¿No? La verdad, no, hombre, están deliciosos, no sé. Deliciosos. Nomás les hace falta tantito limón, ¿no? ¿Y qué andas haciendo? ¿Qué pasa? Mira. Pero así sale, mira. En los botes, ¿verdad? No, no. Quiero convencer a la chula, pero no se deja. No lo quiere probar. No sabe lo que se pierde el gente. Pero la verdad, no se obliga a nadie. Pero la verdad, sí está muy bueno. A lo mejor un día, sí se anima. ¿Es de reto? ¿Verdad? ¿Es de reto? ¿Hay de reto? ¿Hacemos un reto con la chula? Es de reto la chula y siempre se ha aventado el tiro. Ah, no, sí. Ah, bueno, te va a caer el traster. ¿Qué andas haciendo? Chula, ¿segura que no quieres? Me lo voy a acabar, ¿eh? ¿Y ya no va a ver? No pasa nada. Mirame, gente. Y están bien frescos estos. ¡Buenos minutos! Los puedes tocar, están todos helados, ¿eh, Raúl? ¿Cuándo? Bien helados están. Se me queda viendo raro porque me estaba comiendo los... Los dosiones. ¿Ya? Como que no le pareció. Pero sí están deliciosos. Raúl, muchas gracias. Si miras a las patas de mula. Una pata no da mula ahí. Hay una que tiene negras. Son negras sangre así. Sangre negra. Menos, yo iba a caer la chula. ¿Ahí no tienes esa? Ahorita no. A ver que todo se te vende últimamente. Vamos a tener que meterle más ahí. Esa pata, esa pata, esa pata tiene su tiempo también de... Cuando no hay mucha pata... No, miren, consígueme unas gigantes. ¿Se puede? Un juguito de leche. Pues muchísimas gracias, raza, por ver el video. Aquí vamos a disfrutar todavía de una comidita chula. ¿Qué bueno te gustó? Sí. Ahí está, pues recomendadísimo. Siempre lo digo porque es algo bien aquí. Raúl, ahí nos vemos. Mira, mira. Ok, andale, adiós, hasta luego. Como guste, aquí nos esperamos. Venga. Aquí tienes conmigo Raúl y Juanito. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, nos vemos en el video chula. Bye.